Gracias por continuar con nosotros. En las pasadas elecciones legislativas llevadas a cabo el 13 de marzo, en Sonzón solo votó el 36% de la población habilitada, es decir, hubo un 64% de abstención. Coliliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Del total de personas que acudieron a las urnas en el municipio de Sonzón, es decir, 10,189 ciudadanos, 3,775 le dieron su voto al Partido Centro Democrático y sus candidatos, siendo ese el de mayor votación en Sonzón, llegando a un 42,91% del total de los votos. Esteban Quintero Cardona fue el mayor elector de los sonsoneños, quienes le dieron 2,136 votos, es decir, el 24,28% del total para el Senado. Lo secundó Santiago Valencia González con el 2,15% de los votos, es decir, 190. El segundo partido que más votos recibió en el municipio de Sonzón para el Senado fue el Partido Conservador con un total de 1,884 votos, el 21,41% del total. El hoy senador electo Carlos Andrés Trujillo González fue el de más votos con 1,071, el 12,17%. Y en tercer lugar, para el Senado, en Sonzón quedó la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, quien obtuvo 507 votos, el 5,76%. Además, se presentaron 605 no marcados, 636 nulos y en blanco 701 votos, esto exclusivamente para el Senado. Para la Cámara de Representantes, los resultados son similares, ya que el gran ganador en Sonzón fue el partido Centro Democrático, quien obtuvo en total 3,713 votos, el 42,60% del total. El hoy representante electo por Antioquia, Óscar Darío Pérez Pineda, le dieron 2,154, el 24,71% de los votos. El Partido Conservador se llevó el segundo lugar con un total de 1,896 votos, el 21,75%. El mayor elector de este partido en Sonzón fue Daniel Restrepo Carmona, con 1,075 votos, el 12,33%. En el tercer lugar quedó la coalición Partido Cambio Radical, Colombia Justa y Libre Mira, recibiendo un total de 567 votos, el 6,50%. Para la Cámara de Representantes, votaron en Sonzón 10,183 personas, de 27,620 habilitadas para hacerlo, es decir, el 36,86%. No marcados hubo 419, nulos 747 y en blanco 656 votos. Con respecto a las consultas presidenciales, la Centro de Esperanza en Sonzón, el ganador fue Sergio Fajardo, del partido Alianza Social Independiente ASI, con el 59,76% de los votos, en total 450. De la consulta del equipo por Colombia, el ganador fue Fico Gutiérrez, de GSC, creemos Colombia, con el 89,24%, es decir, 2,348 votos. Y la consulta del pacto histórico, el vencedor fue Gustavo Petro, del movimiento político, Colombia Humana Unión Patriótica, con el 57,45% de los votos, un total de 343. En resumen, las elecciones en Sonzón dejaron dos grandes ganadores. El primero de ellos, la alta abstención. Solo el 36% de los habitantes del municipio habilitados para votar acudieron a las urnas. Y en segundo lugar, el partido Centro Democrático, ya que tanto en Cámara como en Senado se llevó la mayoría de los votos de los ciudadanos que salieron a ejercer su derecho al sufragio.